La verdad, muy tranquilo, como decía un amigo en estos días, partiendo del privilegio de tener salud y un techo y comida que desafortunadamente no todos pueden decir lo mismo, partiendo de ese privilegio he estado muy tranquilo en la casa, compartiendo con la familia, así sea a través de videollamadas, leyendo mucho, leyendo los capítulos porque nos encontrábamos rodando cuando nos dan pues... Eso vi en tus stories y en tu post de Instagram, dijiste que estabas como que justo entrando en calor. Sí, sí, estábamos empezando, estábamos retomando la segunda parte de La Reina del Flow, la segunda temporada, después de tanto tiempo, ¿no? Después de haber tenido la... ¿El qué, el qué, perdón? Tanto tiempo, total, nosotros que somos los fans de La Reina del Flow estábamos como que ya, ya empezaron a filmar, ya lo pusieron en Instagram y ¡pam! Pandemia. Créanme que para nosotros era igual, teníamos muchas ganas de tomar grabaciones, de volver a ver el elenco y nos tomó bastante tiempo, yo tuve la oportunidad de hacer otros proyectos, digamos que la mayoría de actores y actrices pues obviamente no...